de ciertas definiciones que nos ayudará al estudio de las herejías venimos a la definición de ortodoxia y heterodoxia ustedes se recuerdan ya definí qué quiere decir herejía ya 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 definí qué quiere decir apostasía y esos términos que a mi parecer son mal usados el día de hoy así que el ahora vamos a ver ortodoxia y heterodoxia antes de llegar a esos términos vale la pena mencionar otro término usado la proto ortodoxia entre los que usan este término está bar herman en su libro sobre las herejías titulado los cristianismos perdidos los credos poscritos del nuevo testamento por editorial crítica y viene del 2009 yo usaré este libro en este libro o en esta presentación estaré usando ese libro en la versión original en inglés así que cuando yo cite lo voy a estar citando las cosas en inglés no lo voy a estar citando del libro del español que es lost christianities the battles for scripture and 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 fates that never that we never knew por oxford oxford university press del 2003 en la página 4 el herman da el término proto ortodoxia como usado por personas que el especial herman usado por personas que creen que el cristianismo naciente era una convulsión de partidos cada uno luchando para que su versión de ortodoxia entre comillas ganara esta teoría no es original de herman más bien proviene de walter bauer teólogo alemán que publicó su obra en 1934 que que fue que fue publicada hasta 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 1971 en inglés y la piel y esa se llama ortodoxy en ortodoxy en heresy en early christianity ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo bauer enseñó en las universidades de breslau y después de cottingen nació en 1837 y murió en 1960 en esta obra la posición que se había mantenido siempre que el cristianismo comenzó como la creencia correcta pero que con el pasar el tiempo los los herejes las herejías comenzaron a surgir bauer le da un reverso a esta creencia para él bauer como para herman y otros la lucha fue entre los diversos partidos del cristianismo y fue hasta el siglo cuarto que en nicea si ustedes recuerdan el 325 en el concilio nicea fue hasta el siglo cuarto en el año 325 que que los partidos que se declaran ortodoxos aplastan a los otros y estos son declarados herejes por lo tanto el término proto ortodoxo se ha usado para designar a los que se les había considerado los ortodoxos desde el principio este tema ha sido tema de muchos libros que sí que 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 no lo vamos a ver aquí que si acá lo 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 viéramos en esto en estas cosas pasáramos semanas quizás hablando de ellos pero para los interesados les recomiendo un libro que no sólo resume y refuta la tesis de bauer pero recopila aquellos que lo han hecho antes se llama está en inglés desgraciadamente no he encontrado nada en español the heresy of orthodoxy how contemporary cultures fascination with diversity has reshaped our understanding of early christianity o lo va a traducir la herejía de la ortodoxia como la fascinación de la de la cultura contemporánea con diversidad ha dado una nueva forma a nuestro entendimiento del cristianismo primitivo por andreas jota costerberger costerberg y michael kruger de witton de witton de crossway y fue publicado en el 2010 quisiera hablar un poquito de esto porque es bien importante como bauer le dio un revés al entendimiento que hasta hasta el año 1934 había sido de que el cristianismo nació de una matriz totalmente ortodoxa y ya vamos a decir que es aquella ortodoxa de una creencia unificada de que al expanderse es que empezó a hacer a diversificarse o a cambiar a mutar bauer dice que no que que en egipto allá por turquía y en y en siria hubieron tres centros que creían tres cosas diferentes y por lo tanto al final de todo fue roma la iglesia en roma que aplastó a todos estos por ser en la capital de del imperio pero también los aplastó en el concilio de licea y ahí fue donde la ortodoxia nació o sea que la ortodoxia no existían ortodoxias sino que habían simplemente diferentes maneras de ver la biblia y todas según herman y según bar según bar herman y según bauer vivían 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 en relativa paz cada quien en su territorio pero fue el cristianismo romano que no que quiso imponer su versión del cristianismo y por lo tanto aplastó a todos en licea el es de la es la forma de interpretar las cosas de parte de muchos que no creen que que el que el cristianismo es sobrenatural simplemente es algo algo que tiene que 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 están compitiendo diferentes partidos en sí james james digitan ha seguido esa línea pero la la en vez de irse detrás de la historia para ver cómo esto sucedió él es de la posición de que dentro del cristianismo había eso una diversidad y que el que ganó por lo visto fue el la versión paulina del evangelio y todas las demás fueron fueron aplastadas y esto está en diversity y yo creo que diversity in unity in the new testament diversidad y unidad en el nuevo testamento yo creo que ese libro está en español si no me equivoco voy a poner eso en las notas cuando lo pongan en blog o cuando lo pongan en youtube también así que el dan a muchos lo consideran como liberal por ese por esa principalmente por esa razón porque él toma la posición de de bauer y la y para y para muchos la hizo mucho más peligrosa para para los cristianos conservadores porque no solamente la traje hizo un trayectorio que es otra palabra que se cuando se estudia acerca de cómo la iglesia llegó a creer lo que creía el trayectorio que siguió la trayectoria que siguió la iglesia dejó bien claro de que de que hubieron muchas trayectorias para llegar a la ortodoxia dan no dan de una sola vez dice no esto así fue como comenzó así lo vemos en la escritura y por lo tanto no nos tiene que asombrar bueno pero qué es la ortodoxia entonces y la ortodoxia es no primeramente no que debemos de ver es que no estamos hablando de lo que se le conoce como la iglesia ortodoxa la iglesia ortodoxa que también tanto como el este como el occidente estamos fragmentados después del gran sisma en el año 1051 o 1054 si no me equivoco en esos dos después de eso tanto en el nosotros aquí en el occidente la iglesia del occidente nos quebran nos quebramos nos quebramos y y por lo tanto ahora y después de la reforma como podemos ver nos seguimos quebrantando eso 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 también ha pasado allá en el en el en el este como se le conoce la la iglesia oriental también ellos han sido también ellos han sufrido quebrantamientos por eso que usted ve una iglesia una iglesia orienta ortodoxa en los balcanes y otra iglesia ortodoxa también en rusia y en otros lugares también está el la iglesia ortodoxa del de la de egipto y etcétera etcétera trata la iglesia ortodoxa de que están allá también en el medio oriente así que hay muchas iglesias ortodoxas y que todas están unidas por cierta forma así pero cada pero son diferentes iglesias con diferentes a veces hasta creencias y cuando el gran sisma pasó en el año de 1054 que el occidente afirmó lo que se lo que creemos también nosotros los evangélicos que que el espíritu santo viene de tanto del padre como el hijo mientras que el oriente o sea la iglesia ortodoxa dijo ellos decían que el espíritu santo sólo proviene del padre entonces ahí hubo el gran sisma lo que se le dice el gran sisma yo soy uno de aquellos de que también dice de que promueve de que la reforma quizás a estas alturas quizás ya no se le tiene que decir ni reforma se le tuviera que decir el segundo gran sisma de la iglesia occidental pero eso es cosa mía sólo está dando mi parecer cuando se menciona en estas presentaciones la palabra ortodoxia se refiere a lo que en las doctrinas bíblicas que las comunidades cristianas en los cuatro primeros siglos de nuestra era creían y confesaban estas doctrinas provienen de jesús y sus apóstoles que se mantuvieron a través del traspaso de estas a los consiguientes discípulos en las escrituras encontramos ciertas creencias que unían a los creyentes en el primer siglo que vemos que se desembocan al segundo siglo porque el pleito la pugna las controversias comenzaron más fuertes en el segundo siglo aunque ya en el primer siglo ya ya venimos viendo de cómo en las cartas de juan por ejemplo ya hay herejías en las pastorales ya vemos también personas que ya hemos visto de que aquel el herético el que causa divisiones hay que molestarlo una o dos veces pero la tercera vez uno hay que echarlo en apocalipsis vemos en las cartas a los a la a las siete iglesias vemos como nicolaitas también ahí ellos están tratando de introducir le trataron de introducir ciertas malas herejías y cosas así entonces pero en el segundo siglo esto ya toma más fuerza aún toma toma más potencia por decir así en las escrituras encontramos ciertas creencias que unían a los creyentes en el primer siglo que después vemos que se enfocan al segundo siglo primero miremos uno de las de las cartas más antiguas del cristianismo que lo es primera de corintios vemos su capítulo 15 versículo del 1 al 4 y lo vamos a leer primera de corintios vamos a leer de la biblia de las américas primera de corintios cuando abra esta cosa aquí el nuevo testamento primera de corintios capítulo 15 del 1 al 3 y yo creo que usted lo va a haber leído desde el 1 al 4 es la cosa dice ahora os hago saber hermanos el evangelio que os prediqué el cual también recibisteis en el cual también estáis firmes y esta es la biblia de las américas un ocupa del antiguo español por el cual también soy salvo si retenéis la palabra que os prediqué a no ser que hayáis querido en vano porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sopultado que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y esto esto también me impacta antes de entrar a lo que quiero decir porque existe aquellos que dicen que los miticistas en existe este movimiento que se llama el miticismo dentro de dentro de las líneas no no cristianas ateas pero que atacan al cristianismo y le llaman que que nosotros creemos en mitos o sea el mito de jesús no existió que jesús existió porque para ellos jesús no existió entonces lo que ha pasado es de que el miticismo ha tratado y dice de que pablo en algunas partes de sus cartas aquí primeramente en corintios y también colosenses y bien raro porque ellos dicen que no creen que pablo escribió la colosenses es una de las cartas discutidas de la autoría de pablo pero pero están alegres de decir de que pablo tanto con idos como colosenses afirma de que jesús no existió y que él se inventó que jesús es un es un ser cósmico que fue crucificado por en los aires por las fuerzas cósmicas que los antiguos los antiguos personajes creían pero aquí dice bien claro de que jesús y esto lo estoy mencionando porque yo me he topado con mucha gente de que lee un libro de que habla de esto y hasta hay uno que fue pastor que lo debatí cuando estaba haciendo los programas con david de paz lo debatí y él decía de que jesús no no que el cristianismo era era un conglomerado de religiones y que por lo tanto no teníamos por qué creerlo que era la copia de los egipcios que era la copia de esto que era lo que lo otro y me acuerdo que si ustedes van a mi a mi canal de youtube pone luijobel.com pone mi nombre luijobel y luego busca david de paz y ahí le van a salir los videos que hice junto con él años atrás y en eso yo le expliqué a este rafael osorio que el nombre de este hombre como es que él estaba equivocado que leyó un libro que estaba que estaba que estaba en forma de explicando las cosas como lo que se leía lo que se le conoce como la historia de las religiones la escuela de la historia de las religiones un método de investigación que ya está descartado ya en la academia pero que ciertas personas al levantar un libro que no tiene ninguna preparación académica también ellos agarran por decir agarran papa y creen que ya que han sido engañados y que ahora ellos van a responder a todos los pastores me recuerdo que rafael osorio me decía de que ningún pastor le había respondido a él y en ese programa ustedes pueden ver como yo le respondo a él cualquiera persona que se lea una introducción al Nuevo Testamento la de Carson, de Moo o la de Tenny que está también disponible en español o la de John Drain que es una de las mejores también puede entender de que todas esas cosas que estos mitos y todas estas cosas son no son creíbles así que yo les recomiendo de que puedan oír que puedan leer estos libros que les acabo de mencionar están en español por eso lo menciono ahora entrando entonces bueno para terminar que dice que fue sepultado que resultó en el tercer día como en las escrituras una persona no puede ser sepultada cósmicamente no puede ser sepultado en los aires así que ese es el punto con estas personas bueno pero el punto es este de que yo quiero dar la fe es recibida eso es lo que nosotros leemos dice en el 15.1 dice ya al principio porque os prediqué os hago saber hermanos que el evangelio que os prediqué el cual también recibisteis y empieza y después el 3 porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí o sea que él está hablando que él dio algo que recibió y él también o sea que ellos recibieron los corintios y después Pablo dice que él también recibió lo mismo la fe es recibida esto lo vemos resaltar en el versículo 1 y 3 la palabra recibido es el griego paradosis que se traduce a latín traditio que dentro de nuestras palabras que en nuestra lengua es traducción es tradición mejor dicho es la palabra tradición veremos que para el segundo siglo algunos sectarios dentro del cristianismo negaban que Jesús hubiera muerto esos son los gnósticos los gnósticos junto con los con los musulmanes creen que Jesús no murió que Jesús simplemente hacemos de sirenes lo confundieron y a él lo crucificaron mientras que Jesús estaba arriba de la cruz burlándose de la gente creyendo que porque la gente quería que lo habían crucificado a él otros negaron que Jesús hubiera muerto por nuestros pecados más bien enfatizaron su ejemplo de guardar la ley esos fueron los espionistas que también vamos a estudiar Pablo recibió todo esto derivado de las escrituras o sea del antiguo testamento y al final del primer siglo y en el segundo unos añadían a las escrituras sus propios escritos muchos evangelios apócrifos y evangelios gnósticos mientras que otros lo rechazaban y editaban a su conveniencia este es Marción el primer archi hereje que existió dentro de la iglesia porque Marción él hizo él tomó el evangelio de Lucas y lo editó porque rechazaba el antiguo testamento él era un proto proto gnóstico y también rechazaba todo lo que no fuera de Pablo y aún las trece cartas de Pablo él las editó para que fuera según el modo de pensar de él el otro texto que se aplica a lo que es la ortodoxia es Judas 1-3 y Judas 1-3 ustedes pueden buscarlo también y saben que lo que Judas 1-3 dice y aquí está Judas 1-3 dice así amados por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez siempre fue entregada a los santos y una vez más nos encontramos con esa palabrita entregado que está basada en la palabra paradosis o tradición como en corintios que algunos negaban que había una resurrección 1 Corintios 15-2 mientras que más tarde unos afirmaban que ya había tomado lugar la resurrección 2 Timoteo 2-18 Judas afronta oposición en la congregación a la que se dirige los que tuercen la ortodoxia o la correcta orto opinión o enseñanza que es doxa son los que no aceptan las tradiciones dadas por Jesús a sus apóstoles y estos a sus discípulos que se va entregando y que se codificó en el nuevo testamento tenemos que tomar en cuenta cuando uno habla tradición la gente como que si algo le pasa en el espinazo y dicen que tradición suena a la iglesia católica tenemos que ver de que las tradiciones del catolicismo vienen muy después después del cuarto o quinto siglo no aún ahí esta es una iglesia de que aún la iglesia de Jerusalén aún tiene mucho que ver como podemos ver en Gálatas que Pablo apela de que él fue a Jerusalén a consultar con los apóstoles para ver si lo que él había recibido no o la tanto la revelación como lo que había querido no hubiera sido en vano otros textos que vemos creencias esenciales en el cristianismo primitivos son 1 Corintios 8-6 Filipenses 2-5-11 que se cree que es un himno Romano 10-9 capítulo 10 versículo 9-10 el no el no seguir lo recibido por Pablo pone a los creyentes en peligro de maldición según Gálatas 1 versículo 6-9 podemos 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 ver que que la ortodoxia surge porque se quiso pervertir el mensaje de Jesús y luego el de los apóstoles las confusiones ortodoxas las confesiones ortodoxas que encontramos en la biblia eran dispuestas a eran eran respuestas a esas perversiones doctrinales muchas de las cartas paulinas eran en respuesta de alguna confusión o infiltración a las congregaciones que trataban de cambiar las enseñanzas recibidas por parte de los apóstoles la excepción es Filemón ya al comienzo del segundo siglo vemos que surge el credo apostólico que es el resumen muy antiguo de las principales creencias cristianas y las que y los que contra y los que contra los herejes combatí combatirían en los siglos venideros o sea que eso del credo apostólico eso es otro tema de que yo algún día espero también tocarlo que son si son doce líneas son doce por eso se llama el credo de las apóstoles porque supuestamente son doce líneas de que cada línea está explicando algo de la fe cristiana y una vez más mucha gente rechaza todo esto porque lo ven como catolicismo romano pero esto el credo de las apóstoles viene desde el año ciento diez al ciento veinte el cual ya los problemas estas herejías ya como dije el primer siglo ya empezaron a salir ya el último libro de la biblia que tenemos apocalipsis que fue escrito por los años noventa del noventa al año cien durante esa década podemos ver que ya habían herejías dentro de la iglesia jezabel estaba ya metida en la iglesia los nicolaitas ya estaban metidas en la iglesia los que estaban en el trono de satanás ahí estaban y esa es otra cosa exigética que el trono de satanás para los que quisieran saber el trono de satanás está ya en Alemania ya no está en Turquía los alemanes lo cortaron en pedazos lo llevaron ya lo tienen el trono de satanás y todo eso lo se empezó a infiltrar a la iglesia y por lo tanto se tenía que dar una respuesta y el credo de las apóstoles fue la respuesta o sea que la ortodoxia es aquello que es dado por los apóstoles que los apóstoles que recibieron las enseñanzas de Jesús y se las pasaron a sus discípulos por eso es que la gente cuando tiembla cuando también oyen el término sucesión apostólica porque en los primeros tres cuatro siglos de la iglesia esa era la única garantía o no era la única porque hubieron también gente que se fue que se hizo hereje pero pero era lo que lo que le daba más seguridad de que lo que la gente estaba pasando era de parte de Dios de parte de Jesús mejor dicho y de los apóstoles y no era cualquier cosa que cualquier persona empezó a decir que recibieron una revelación tenía que ser siempre revisada por esos personajes ahora la heterodoxia la heterodoxia es algo bien difícil de definir no lo niego a mí me yo he estado buscando definiciones y no encuentro definiciones que en realidad den ciudades satisfactorias por ejemplo algo que encontré fue de que la heterodoxia el día de hoy porque eso ya es fuera de nuestro fuera de nuestro alcance porque eso lo estamos viendo los primeros cuatro siglos de la iglesia pero el día de hoy hay ortodoxos y hay católicos romanos que tienen personas que son heterodoxas dentro de sus filas y no hay problema porque digamos un heterodoxo puede ser dentro del catolicismo romano por ejemplo aquel de que en esta cuaresma que estamos en el tiempo de la cuaresma come carne aunque se le dice al católico romano que no tiene que comer carne los viernes este va a comer carne los viernes eso es un heterodoxo uno que no se apega al cien por ciento a la a la doctrina de su iglesia o doctrina de su fe pero si no es considerado afuera lo mismo con los ortodoxos y una cosa de que también los luteranos ellos consideran los luteranos confesionales no los que están porque muchas veces cuando yo pronuncio los luteranos mucha gente piensa de que estoy hablando de los que ordenan gays no yo no estoy hablando de los que ordenan gays estoy hablando de los luteranos confesionales los que siguen las doctrinas luteranas de lotero que siguen el libro de concordia al pie de la letra ellos ellos consideran heterodoxos a todos aquellos que no creen como ellos que son todos los demás en el centro del cristianismo que no creen Gracias.